Y en la audiencia nacional hoy se ha producido una escena insólita. Los tres banqueros más importantes del país han acudido a declarar como testigos en el caso Bankia. Los presidentes del Santander, BBVA y CaixaBank han respondido a las preguntas del juez interesado en averiguar el contenido de las reuniones que mantuvieron con el ministro de Economía poco antes de que la entidad fuese nacionalizada. Ay, 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 caña Le ordenaron rescatar Se juntaron cuatro tideros Y guiaron al ministro Compañera mía Y el voce de joya Empeñado para los restos Padre de mi alma Ya nadie lo va a pagar Y el voce de joya Y el voce de joya Y el voce de joya El voce de joya Ya nadie lo va a pagar Más de veinte mil millones Veinte mil millones Se fueron para Bacquia Hoyita y Favones Que se petaría Allí en la paria Antera Y hospitales ni refugio Donde me comió Donde me comió yo Allí es el día que me muera Y allá se lo digo Allí es el día que me muera Y allá se lo digo Cero Dinero ¿Por qué quieres más dinero? Aquí, la protesta ¡Vamos! 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 ¡Vamos!